A ver qué vas a hacer pa' verme a mí Tan lejos que te vas y no me hablas Susurra sin decir cuándo volvés acá Y quedo pegada a tu querer Tus ojos peludos, ojos del amor Tu mirada apaga mi dolor Vos allá y yo acá pensando en qué vendrás Sabes que me mata que no estés acá Hombre sereno, sin miedos, me ves Tan frágil, tan suave, tan cierto y tan cruel Hombre sereno, sin miedos, me ves Tan frágil, tan suave, tan cierto y tan cruel A ver qué vas a hacer pa' verme a mí Tan lejos que te vas y no me hablas Susurra sin decir cuándo volvés acá Y quedo pegada a tu querer Tus ojos peludos, ojos del amor Tu mirada apaga mi dolor Tu mirada apaga mi dolor Tú callas y yo acá pensando en qué vendrás Sabes que me mata que no estés acá Hombre sereno, sin miedos, me ves Tan frágil, tan suave, tan cierto y tan cruel Hombre sereno, sin miedos, me ves Tan frágil, tan suave, tan cierto y tan cruel Hombre sereno, sin miedos, me ves Tan frágil, tan suave, tan cierto y tan cruel Hombre sereno, sin miedos, me ves Hombre sereno, sin miedos, me ves Tan frágil, tan suave, tan cierto y tan cruel Tan suave, tan cierto Tan suave, tan cierto y tan cruel Tan suave, tan cierto Tan suave, tan cierto Tan suave, tan cierto Tan suave, tan cierto Tan suave, tan cierto